¡Hola amigos y bienvenidos a otro Tuto Martes! Yo soy Leonardo Pérez Nieto y hoy vamos a hacer un boceto de un caballo a tinta. Y quiero agradecer a nuestro patrocinador Appeals. Comenzamos con una línea curva para la parte de arriba del cuello y luego vamos a hacer una forma triangular o más bien como un trapecio para la cabeza. Apenas estoy tocando el papel con la punta porque solo son unas líneas guía. Aquí va a estar una de las patas delanteras, la que está dando el paso. Marcamos el volumen del cuerpo del caballo y por aquí va a estar la parte de atrás. Y ahora dibujemos las patas. Primero puedes simplemente encontrar su posición con unas líneas. así. Vamos a checar qué tan larga debe de ser esta. Va por aquí. ¡Bien! Y ahora vamos a darle un poco más de detalle a la cabeza. En el tutorial de la semana pasada mostramos cómo dibujar una cabeza de caballo paso a paso. De forma muy sencilla. Si no lo has visto, te recomiendo que lo hagas. El dibujo de hoy lo estoy haciendo de forma más suelta. No paso a paso, sino como un boceto más rápido, que espero al final se vea bastante suelto, no rígido. Aprendí esto de un libro que se llama The Art of Animal Drawing. O sea, el arte del dibujo animal, por Ken Hultgren. Para hacer un boceto así, es importante estudiar la anatomía del caballo. Y esto se puede lograr haciendo muchos bocetos anatómicos, de la estructura ósea, así como de los músculos y de caballos reales. Vamos a comenzar a sombrear y cuando hagamos esto, recuerda que puedes usar las líneas del sombreado también para comunicar cómo son los volúmenes. Puedes seguir las formas, como si estuvieras trazando líneas sobre el objeto real. No tienes que hacer esto siempre, pero recuerda que las puedes usar para dar a entender mejor los volúmenes. De esta forma. Y mientras seguimos dibujando, te quiero comentar sobre Appeals, que como probablemente ya sabes, es una empresa que produce calcomanías artísticas. Y estas las puedes pegar en tu teléfono móvil, botella, etc. Están hechas en los Estados Unidos, con un adhesivo especial que te permite pegarlas casi en cualquier superficie y luego despegarlas para aplicarlas en algún otro lado. Sabiendo eso, voy a despegar esta gran calcomanía que tengo en la caja donde guardo mis pinturas y la voy a mover al otro lado de mi estudio para colocarla sobre la puerta. Aquí va a lucir mucho mejor y la voy a poder estar viendo todo el tiempo, cada vez que pase. Ahora, como tengo la misma imagen en la parte de atrás de mi celular, mejor la voy a cambiar por otra. ¿Qué tal una de mi escultura, El nacimiento de Venus? La despegamos y colocamos. Creo que esta se va a ver muy bien. Sí, me gusta. Mira, ¿te gusta? Y para terminar con las decoraciones de hoy, vamos a poner este último adhesivo en este mueblecito en donde guardo mis bolígrafos y lapiceros. Mi estudio luce mucho mejor ahora. Esto es perfecto para mí, para poder ver y gozar las obras. Pero me gustaría también poder promocionarlas a otros. Y sobre todo es importante que si alguien la ve y le gusta, que sepan en dónde la pueden buscar. Por lo que me voy a meter a la página de Appeals y voy a diseñar una calcomanía con una de mis pinturas. Y abajo le vamos a poner www.artistleonardo.com Este lo podré pegar en la parte de atrás de un vehículo o en donde yo quiera, donde lo pueda ver mucha gente. Por ahora solo los envían en los Estados Unidos. Pero me dicen que muy pronto lo podrán hacer internacionalmente. En su página los puedes pedir con las fotos que ya tienen o puedes subir las tuyas, para un diseño más personal. Muy bien. Excelente. Le damos los últimos toques y listo. Si te gustó por favor dale like, suscríbete a Arte Divierte si no lo has hecho aún, visita la página de Appeals para pedir tus etiquetas y yo te veré con más creaciones el próximo martes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!